Hola, hola, apreciados pacientes. Bienvenidos a este su consultorio virtual de pulmón crítico. Les habla Abraham Ali. Yo estoy en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Soy neumólogo, internista, intensivista y usualmente tomo este tiempo de los miércoles a las seis de la tarde hora de Colombia para compartir con ustedes algunos conocimientos en relación con la salud y la enfermedad respiratoria. Observen que este es el tema que les voy a tocar el día de hoy y adicionalmente a ello les comento lo que me han pedido algunos pacientes que les diga la fecha en la que nos encontramos hablando. Me parece que es supremamente útil. Miércoles seis de marzo. Como les dije, seis de la tarde hora de Colombia y vamos a tocar el tema que les comparto acá. Vamos a hablar del pico flujo en asma y en EPOC. Este es un tema supremamente importante. Creo que voy a sacar un video reducido de un minuto para Instagram y probablemente para TikTok y voy a sacar un video un poquito más largo, pregrabado con mucha de la información que ustedes puedan requerir. Entonces entremos en materia. Les voy a hablar del pico flujo. Probablemente para algunos de ustedes el concepto del pico flujo no sea fácil, no sea familiar, no saben algunos de qué les estoy hablando, pero se utiliza muchísimo en varias enfermedades respiratorias y nos ayuda a los médicos, neumólogos a entender la condición respiratoria de los pacientes. Entonces el primer punto, eso que tienen en la gráfica, este es efectivamente un medidor de pico flujo. El pico flujo consiste en una expiración forzada y fuerte en un solo golpe de la vía respiratoria y es capaz de decir qué tanto aire es capaz de botar un paciente con enfermedad respiratoria. Ese es el concepto. Entonces como es un golpe fuerte de aire, entonces va a ser un pico de velocidad en litros por minuto y va a poder determinar si debemos manejar el paciente como hasta ahora lo hemos manejado o tenemos que generar alguna conducta adicional en relación con toda la parte respiratoria del paciente. Entonces continúa presentándoles la idea que quiero compartir con ustedes hoy y les hablo de esa velocidad. Esa velocidad máxima del pico flujo es lo que se considera el punto adecuado que permite una exhalación forzada e interpretar la capacidad del paciente para botar aire con mucha velocidad. Pero si lo simplificamos esto lo que termina diciendo es qué tan obstruido, qué tan tapado está un paciente y ya entenderán ustedes por qué ayuda a comprender los pacientes que tienen asma o EPOC en su condición respiratoria. Pero resulta que estos equipos tienen esa medición que ustedes están viendo en la gráfica. Tienen un semáforo que dice qué tanto es normal para un paciente de acuerdo a su edad, a su condición física, a su estatura, a su complexión física, botar aire o no botar aire en un momento dado. Entonces esta condición, como les decía antes, es útil en asma y es útil en EPOC. Pero la clave es que permite monitorear, ojo, monitorear la condición respiratoria. Si yo le pido a mis pacientes que se hagan una espirometría, las personas en general no pueden hacerse una espirometría de modo regular todas las semanas. En cambio, sí se pueden hacer un pico flujo en modo variado en algunas ocasiones durante el mismo día. Esa es la parte clave de esta situación. Entonces es una forma indirecta de evaluar, además, la respuesta al tratamiento. Entonces, atención con eso. Evalúa la respuesta al tratamiento. Ustedes en sus diferentes países de Hispanoamérica, si tienen una orden médica, les han cambiado un inhalador. Es clave poder entender si ese inhalador, ese medicamento, les está abriendo los bronquios o no se los está abriendo. Pero además, como les dije antes, ayuda a evaluar la gravedad de la obstrucción en la vía respiratoria, porque se puede monitorear en la casa. Ese es el gran valor que tiene el monitoreo con el pico flujo. Cualquier persona se lo puede hacer. Pero miren esta imagen que les he traído. Esta imagen es para que ustedes comprendan que existe una gran variabilidad. El comportamiento de la obstrucción pulmonar puede ser, de acuerdo a si es ocupacional o no, menor en las mañanas, mayor en las tardes, por ejemplo, y puede variar entre la mañana y la noche. O sea, el pico flujo no es algo predecible. No es un valor que les va a dar exactamente siempre lo mismo, sino que va a depender de muchísimas variables y es necesario entender. Esta imagen que refleja refleja que si la persona se hace una evaluación de pico flujo en el trabajo, el resultado puede ser diferentísimo a si la evaluación se la hace en el hogar. Pero si en el hogar, por ejemplo, el asmático tiene una alergia al perro dentro de su misma casa, es posible que esté más obstruido que cuando está trabajando, aunque durante el trabajo haga un esfuerzo físico. El pico flujo sirve para diagnosticar incluso las enfermedades respiratorias ocupacionales. Y aquí viene un aspecto importantísimo. Permite predecir una crisis o que el paciente con EPOC, crisis asmática o que el paciente con EPOC le va a dar una exacerbación. ¿En qué consiste? Ya ahorita les enseño a usar el pico flujo, pero si ustedes, por ejemplo, tienen de modo regular un pico flujo de 300 y en un momento dado se hacen una prueba de pico flujo y el valor, el resultado está en 180. Ese descenso de 120 mililitros lo que está indicando es que se va a desarrollar una crisis asmática o una exacerbación de la EPOC. Entonces, tema valiosísimo, tema importante. No es lo mismo un pico flujo que un espirómetro. Ahí tienen ese ejemplo. La espirometría da muchísimo más datos, pero es una prueba mucho más complicada de realizar. Les decía, si ustedes, como en este caso, se están poniendo un inhalador y tienen una obstrucción respiratoria y el pico flujo les marcó 100, pero se hacen el inhalador y subo inmediatamente a 300, estamos hablando de un resultado extraordinario y sabemos que estamos dando el tratamiento correcto a los pacientes. Pero también el pico flujo va a variar con los estímulos ambientales, no es simplemente con el trabajo, no es simplemente con los medicamentos, sino que nosotros podemos predecir algunos pacientes que sean alérgicos a la grama o que sean alérgicos a los ácaros. Entonces, colocarlos en una serie de condiciones en el cual tengan exposición a esas sustancias que le tapan el pulmón nos va a permitir saber si la obstrucción del pulmón es debido a este tipo de sustancia. Eso es supremamente valioso, pienso poder decir me tapa tanto la vía respiratoria cuando yo me expongo a determinada sustancia. Ahora hagámoslo práctico. Este es un medidor de pico flujo cualquiera. O sea, hay muchísimas marcas, muchísimos tipos en las imágenes. Les mostré algunas de esas formas de presentación y miren lo que tiene el pico flujo. No sé si salga claramente, pero aquí tiene el punto que se mueve cuando se sopla. Aquí tiene el semáforo rojo y verde de acuerdo al valor de cada uno. El pico flujo de cada cual es individual, el valor normal. En este caso estoy poniendo un valor de 300 acá abajo. Bueno, no creo que logren ver con claridad la imagen, pero aquí tengo un valor de 300. Y recuerden lo que les dije, es un golpe único. Entonces hay que tomar el aire profundo y dar un solo golpe. Fíjense que cuando se hace una espirometría que le prometí a un paciente, Rodrigo Herrera, si mal no recuerdo que iba a comenzar a hablar de los exámenes respiratorios y lo voy a hacer. Pero en este caso lo que se hace no es soplar como una espirometría. La espirometría se hace así. En el pico flujo se da un solo golpe. Entonces repito, se baja el medidor, se toma aire profundo y se da un solo golpe de aire. Entonces donde queda el puntico rojo, ese es el sitio del valor del pico flujo. En este caso 650 de pico flujo. Hay que anotarlo. Me dio tal valor de pico flujo a las 3 de la tarde. El valor de pico flujo a las 6 de la tarde fue 500. Recibí el inhalador y el pico flujo me subió a 700. Esa es la variabilidad que uno tiene que ir anotando, describiendo y dejando consignada y poniendo una nota al lado del valor. Por ejemplo, para los trabajadores. Llegué a mi trabajo y tenía 500. Comencé a trabajar con cualquier sustancia de polvo o con flores y me bajó a 200. Entonces uno dice, claro, lo que le está sucediendo a este paciente es que tiene un real problema relacionado con su exposición a flores. Regresé a la casa y me volvió a subir a 600. Valiosísimo. Prácticamente hace el diagnóstico de lo que tiene el paciente. Entonces ese es el video de pico flujo. Les dije que voy a sacar dos videos más al respecto. Uno corto, uno un poquito más explicativo en lo que se vea claramente el semáforo. Pero quería compartir este concepto con ustedes porque en los últimos días varios pacientes me han preguntado sobre el tema. Bueno, vamos a comenzar a saludar a los que se conectan a esta hora. Luis Alfonso Murcia del Quindío, que usualmente se conecta muy temprano. Aquí está Paqui Franco Ruiz, que se encuentra en Sevilla, España. Ella dice que ve todo su video. Néstor Meya, desde República Dominicana. Araceli Castro dice bronquietasias con epocma fibrosis, cuatro recaídas infecciosas seguidas. La última urgencia le dieron trimetropin, sulfa, inyección antibiótico, TAC, radiografía presente, enfermedad ya obtenida sin ningún cambio en el cultivo. Sin ningún cambio en el cultivo es un concepto complejo, Araceli, porque probablemente lo que puedes tener es una bacteria supremamente agresiva, entre las cuales se encuentra la pseudomonas, por ejemplo. Y si una persona tiene bronquietasias, es muy resistente al tratamiento. En estos casos, si no es una bacteria que se llama estafilococoaurus, el hecho que te manejen con trimetropin sulfa va a hacer que no vayas a mejorar de la enfermedad. Entonces, la gracia es tener el cultivo y que el cultivo oriente el tratamiento e ingresar, si te es posible, en tu país a una clínica de bronquietasias. En la Fundación Neumológica Colombiana, nosotros en este momento tenemos una clínica para pacientes con bronquietasias que les puedan ayudar con todo el tema respiratorio tan complejo de esa enfermedad. Hemos visto que es supremamente difícil para algunos pacientes, por eso se ayuda. Ángelo Azola dice, ¿qué datos podría dar sobre la cirugía de retirarle parenchyma por pseudomonas? Desde México. Casualmente, mira que están las dos preguntas juntas. Uno no debe retirar pulmón, hacer cirugías de pulmón, quitar pedazos de pulmón, si lo que tiene es una infección activa. Eso no es correcto hacerlo. Hermencia dice un saludo de su paciente Hermencia Romero, deseando se encuentre bien. Aquí estoy atenta. Gracias Hermencia. Me alegra que mis pacientes se conecten a conocer todos los datos que le pueden ayudar al manejo de su enfermedad. Yamile, con mucho gusto. Yamile Silvino, Silvino juicioso siempre. Chirly Muneva, saludando. Gaby Velázquez desde Toluca. Bendiciones. Tengo EPOC. Se me inflama la pleura y genera dolor y espalda. Los pacientes con EPOC por la tos generan desgarro musculares o por la tos tienen aire atrapado y cuando se trata de sacar el aire genera dolores musculares. Amanda desde Duitama. Amanda dice que muy buen tema. Perfecto. Carlos Manuel. Saludos en Santa Marta. Diana Rodríguez. Quisiera. ¿Qué significa tener un granuloma calcificado en el pulmón? Usualmente en los países de América Latina donde hay tanta tuberculosis significa que en el pasado pudiste tener una tuberculosis o algún otro germen que te produjera ese granuloma y el cuerpo se defendió y lo terminó calcificando. Si tú te encuentras en otros países de Europa o de los Estados Unidos seguramente te van a estudiar ese granuloma. En los países latinoamericanos no por la prevalencia de tuberculosis. Salgo con baja saturación y 91 en reposo. Dice Araceli. Salgo del ingreso. No comprendo. Araceli siempre se ha conectado por aquí pero no comprendo específicamente esta pregunta. Silvino saludando. Juan Ramón Cocobi desde Barcelona. Gracias por estar conectado. Trasnochando. Clemencia Navarro. Rosaura Martínez. Araceli Castro con mucho gusto. Gloria Liliana Gómez. Viviana desde Yopal en Casanare. Víctor Polanco ya había saludado. Creo desde Santo Domingo. Manuelo Sandón. Una radiografía de tórax. Se puede detectar un enfisema y la budesonida con formoterol es un buen tratamiento para la EPOC. La formoterol con budesonida usualmente es un buen tratamiento para el asma. No significa que no funcione para la EPOC pero ha ido perdiendo un poquito de espacio específicamente para la EPOC excepto casos muy especiales. Y la otra pregunta es que si la radiografía detecta un enfisema sin duda la mayoría de las veces es capaz la radiografía detectar el enfisema de acuerdo a su severidad. Ambiori García. República Dominicana. Indira Zapata saludando a todos. Perdón. Indira o no. Indira no. Inírida. Inírida. Perdón. Hugo García. Una pregunta. Yo estaba en un protocolo de trasplante bilateral de pulmón. Me rechazaron por un problema de esófago. Me podría dar su opinión. Las personas que tienen enfermedades severas del esófago y reflujo gastroesofágico. Si se llegan a trasplantar pueden terminar haciendo rechazo del pulmón. Esa es la razón por la que en ocasiones no es correcto porque se puede perder el pulmón trasplantado. José Ignacio desde Girardot. Hugo García. Hugo García. Bueno, esta es la pregunta. Músculos del esófago débil. Sí, lo que te comentaba. Mile Calderón. Creo que está en Panamá. Ruth Villarrestrepo. Doctor Ali, muchas gracias. ¿Dónde se consigue el poco flujómetro? Sería bueno tenerlo. Yo tengo EPOC. Pues yo pienso que los pacientes con EPOC deben tener dos elementos básicos de trabajo para su enfermedad. Uno, un pico flujo más elasmático que el de EPOC. Y lo segundo, se llama podómetro, que es para medir la cantidad de pasos cada día que da un paciente. Brigitte Fuertes desde Ecuador. Beatriz Aranda desde Argentina. Muchas. Está muy internacional este consultorio virtual el día de hoy. Elizabeth saludando. Miriam Cecilia León también. Muchísimo saludo. Álvaro García, quien aprecio muchísimo. Espero que estés bien. Álvaro, pensaba mandarte un mensaje para que me contaras tú y tu señora cómo están desde México. Exploraciones con Luis Marina Corzo. Tengo tuberculosis hace dos semanas. Me diagnosticaron. Me puedes recomendar sobre eso. Estoy tomando 10 medicamentos por día. Es extraño, pues en general hoy en día la tuberculosis se trata con una tableta todos los días y algo adicional relacionado con vitaminas. Pero no sé si tengas otra patología que tu médico escogió un tratamiento diferente. O sea, en Argentina no existan los medicamentos usuales. Creo que sí, porque son los que da en general la Organización Mundial de la Salud. Ok. Juan Argueta desde Indiana, Salvador. Gracias por sus lecciones. Elizabeth Romero de Girardot. Luz Quiñones de Puerto Rico. Bueno, primera vez que lo ven. Bienvenido, Luz. Aquí puedes encontrar mucho sobre las enfermedades respiratorias. Este canal de YouTube tiene cerca de 400 videos en el lapso de cinco o seis años sobre mucho de la enfermedad respiratoria. Viviana Bayona dice mañana tengo una cita para que me lean la espirometría. Me gustaría saber cómo hago para que me vea un neomólogo. No sé, depende de tu país, tu seguro. No sabría Viviana. Es variable para cada persona. Cecilia Arango saludando. Daniel Trait. Viajo en breve a Bolivia. Tres mil metros sobre el nivel del mar. ¿Qué debo prever? Tengo enfisema gol uno. Si es un gol uno, seguramente no va a ser tan grave, pero mi sugerencia es tener una broncodilatación perfecta. Abrir los pulmones de un modo perfecto antes del viaje. Yo realmente creo que si una persona tiene poco y más con enfisema pulmonar, si es posible evitar este tipo de viaje, deberías evitarlo. Tres mil metros es muchísimo. Muy alto. Te puede poner en problema y aumentar la dificultad respiratoria, aunque como te digo, en ocasiones no pasa absolutamente nada. Didyma por tu severidad de la EPOC que es leve. Didyma verano. Gracias doctor por ese espacio que nos regala. En mayo del 23 me diagnosticaron EPOC. Estoy aprendiendo. Bueno, sobre EPOC creo que hay como 50 o 60 videos que puedes ver en este canal. Pulmón crítico. Enfisema bilateral, mucha disnea. Esperando cita con broncopulmonar para darme indicaciones. El resultado es pirometría y difusión. Perfecto, pero ya estás en curso. El broncopulmonar le dicen a los neumólogos en Chile. Entonces supongo que te encuentras allá en Chile donde hay excelentes neumólogos. Catering Inbachi, Hugo García, Jorge Estrella desde Puerto Rico. Mi caso estoy siendo evaluado para trasplante en Boston. Bueno, te mando bendiciones. Dios permita que salga pronto ese pulmón. Jorge, Petra, Acevedo, mi esposo después de un año con 11, 94 por ciento comenzó a sentirse mejor. Ya no lo necesita, pero siempre está cansado y la tos no se le quita. Él tiene 80 años y EPOC. Pero te sugiero hacer rehabilitación pulmonar y que evalúen si tiene bronquietas y esa es la causa de que la tos se le vuelve persistente. Muchos pacientes con EPOC tienen esa situación asociada. Entonces una escanografía sería una buena situación para él. Desde México, Luis dice mi papá tiene EPOC y tiene dos inhaladores de bromuro y trató pioloterol. Me da su opinión. Te digo que es un excelente inhalador para el tratamiento del EPOC. Lo que no me parece muy usual es que sea uno en la mañana y otro en la noche. Estos medicamentos vienen vienen juntos y se pueden manejar en un solo inhalador con dos disparos al día con un minuto de diferencia. Ok. A ver, aquí está preguntando otro paciente, pero no se entiende perfectamente. Dice Carmen, tengo fibrosis, bronquietasias, panal de abeja. Sí, efectivamente las bronquietasias se asocian a los pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Esa es una característica usual cuando la fibrosis se encuentra avanzada. Mari Jiménez, José Ignacio Salgado. Veo que hay otro paciente de Girardot. Sería interesante tratar de hacer un grupo de amigos con EPOC. Están cerca para compartir experiencias. Sí, verifiquen que están en la misma red social, porque yo aquí uno YouTube, Twitter, LinkedIn y Facebook. Entonces verifica si está en la misma red social el paciente que vive en Girardot. Yo creo que es una buena idea los grupos de pacientes, las asociaciones de pacientes, pacientes organizados para mejorar sus enfermedades. Fidelia Sara te dice que tiene hipertensión pulmonar, bastante tos. Diagnosticaron que tenía hongos del pulmón mediante el laboratorio de esputo. Tratando con ketoconazol, 30 días, terapia respiratoria de exometasona, continúa con los inhaladores. Pues mira, el ketoconazol no es usualmente el tratamiento adecuado para las personas que tienen hongos en los pulmones. Hoy en día existen otros antihongos que tienen un efecto más poderoso. Usualmente el ketoconazol se usa para los hongos, pero con lesiones de piel. Entonces creo que debe reconsiderar eso como un neumólogo diferente en Bolivia. Doctor, me sofoco con tos. Puede ser alergia. No, la alergia sola descrita no es efectivamente una una causa de sofoco o cuadros de limitación respiratoria. Es una cosa totalmente diferente. Sí, que los pacientes asmáticos con frecuencia tengan alergia es otra cosa, pero la alergia sola no tendría que producirla. Dice Jorge, disinesia ciliar, tres litros. Tengo 31 por ciento de función pulmonar. Ok, perfecto. La disinesia ciliar primaria es una enfermedad que comienza en la infancia. Veo que Jorge ha tenido muy buen cuidado porque si es quien está en la fotografía, pues ha superado muchas dificultades. Así que ojalá logres pasar al trasplante pulmonar. Fernando de Venezuela dice tengo EPOC. Desde el año pasado hasta ahora tienden a inflamarse los ganglios del cuello y desaparecen. ¿Puede ser causa del EPOC? No, señor. Eso no tiene una relación directa entre los ganglios y esto. Beatriz Guzmán, mil bendiciones. Carmen Niebla de Barcelona. Vidrio esmerilado es por COVID. Usualmente es por COVID, pero hay muchas razones de vidrio esmerilado, pero usualmente es por COVID. Álvaro Jiménez, saludo. Es sabido que he estado muy enfermo y comprometido. Petra, con mucho gusto. Mariano Corzo, me mandaron a tomar para la tuberculosis, etambusol, piracinamida, isoniazida, vitamina D. Efectivamente lo que pasa es que eso viene en una sola tableta como el tratamiento y tú me dijiste que tomaba 10 tabletas. Fue lo que me pareció raro. Viviana Bayona, soy asmática. Ningún tratamiento. Cambiado varias veces inhaladores. La idea es que en ocasiones se da el inhalador, se suspende el inhalador, el paciente lo abandona. En ocasiones cuando el asma se vuelve persistente y recae, debería recibir un tratamiento continuado en el tiempo sin suspender los inhaladores, buscando resetear la enfermedad y que se desinflame el pulmón. Desde Itaú y Didima, con mucho gusto, el EPOC puede generar dolores de cabeza. Sí, porque puede elevar el dióxido de carbono. Eso abre los vasos del cráneo y da dolor de cabeza. Me sugirió que viera un neumólogo. Efectivamente, debes ver un neumólogo. Viviana, Rafael Cuadrado, una pregunta. ¿El pulmón afecta el corazón? Que tengo neumoconiosis. Sí lo afecta. Cuando las enfermedades pulmonares son muy intensas, agranda el lado derecho del corazón. Entonces sí lo compromete. Teresa Fuentealba, muy importante. Saludos de Santiago. Saludos, Teresa. Este año estaré en Santiago a mediados del año en el Congreso de la Asociación Latinoamericana del Tórax, si Dios lo permite. Gloria Duarte, muchas gracias por las bendiciones. Anaceli Silbera, tengo asma espasmódica conocida. Me tratan con celebridad, pero me siento ahogada hace tiempo. ¿Qué puedo hacer? Recibir un tratamiento continuado, dar la dosis suficiente de corticoides inhalado para desinflamar tu pulmón y verificar la calidad de la espirometría. Landa, muy buenas noches. Landa, Missy, el paciente con asma de tomar vitamina D, pues si tiene bajos los niveles de vitamina D, entonces sí. Se me brincó la pregunta, dice José Luis Delgado. Lucrecia. Saludos desde Apaso, Guanajuato. Landa Alzate, el pulmón y ahogo del lado izquierdo. Dicen que no duele. Por favor, una llamada. No comprendo. Lauris Job. ¿Usted podría realizar una sesión educativa en cuanto al inhalador para el paciente con EPOC? Tengo muchas. Hay muchísimas. Y si tú revisas ahora todo lo que estoy publicando de videos cortos en Instagram, están orientados a cómo usar adecuadamente el inhalador en el paciente con EPOC y con asma. Pues Luis, hemoglobina alta provoca dolores de cabeza. Sí, también provoca dolores de cabeza porque indica la hipoxemia, el aumento del hipoxemia bajo oxígeno y dióxido de carbono alto generan ese efecto de cefalea, de dolor de cabeza, con dulce habitual. No, este es una labor social mía. Entonces no doy datos de cómo ubicar una consulta conmigo. Viviana Bayona, gracias. Hemos llegado al final saludando a Rudy Tobar. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Espero que les haya servido el video relacionado con el pico flujo para monitorear, medir, mirar, analizar la enfermedad respiratoria, esencialmente el asma y la EPOC. Como dicen todos los youtubers del mundo. Compártelo en las redes sociales. Si te gustó, dale like y nos vemos pronto. Gracias.